Hola amigos, hemos llegado a la casa de Murphy que tanto buscábamos, recuerden aquí está mi amigo Jonathan Les vuelvo a repetir y a anunciar que por favor soporten a Jonathan, está su link en la parte de abajo El motivo de esto es amigos que hoy nos decidimos solo dos personas a venir a este lugar Y Jonathan es el brain, es el cerebro de la operación por decirlo así o de la exploración La cual la verdad es que le doy mucho crédito a Jonathan porque la verdad es que todo lo que hallamos casi siempre o lo que buscamos Él lo encuentra y la verdad es que denle soporte por favor, está en la parte de abajo su link para que vayan a su canal y se suscriban Y para así poder nosotros seguir haciendo videos y la verdad es que necesitamos un poquito de motivación de ustedes Porque ustedes son nuestros ojos, el día de hoy venimos a este lugar, el cual no tengo ni idea si hay puertas abiertas o no Pero vamos a intentar entrar, a ver si se puede entrar Y recuerden que en esta casa que están viendo en este momento, tiene historia en Estados Unidos Por si nunca vienen a este lugar, quiero que sepan que en este lugar, en los 1930 Fue donde se albergaron muchas personas tratando de dañar a lo que viene siendo Estados Unidos Pero el gobierno de Estados Unidos descubre esta casa, no sé en qué tiempo la descubrió Pero cuando la descubrió lo que hizo fue clausurar este lugar, sacar a todas las personas y llevarlas Más sin embargo, algunas personas tuvieron que ver perecidos de este lugar Debido a que se cubrían o se trataban de esconder de lo que era el gobierno de Estados Unidos Y el día de hoy hemos venido a este lugar y lo que tratamos es de buscar O de tratar de ver si podemos ver algo, como bien saben es entretenimiento Así que espero que disfruten el video del día de hoy Recuerden darle una vuelta al canal de Jonathan Porque Jonathan normalmente está viendo las cosas que a mí me pasan detrás de mi cámara Las caídas, los golpes, como bien saben el compa Jonathan, mi amigo Jonathan aquí Y la verdad es que me gustaría mucho que le den soporte a él Porque mientras él tenga soporte de ustedes, que usan nuestros ojos Nosotros vamos a seguir haciendo videos en este canal Si les gustan estos contenidos, es lo que necesitamos Que nos den un poquito de soporte tanto a él como a mí Gracias por los que se han suscrito a mi canal Y los que se suscriban al canal de Jonathan Por favor, dejen un comentario Vengo del canal de El Negrito y me voy a suscribir al canal de Jonathan ¿Para qué? Para que sepa Jonathan que tengo el soporte O tiene el soporte de las personas que están suscritos a mi canal Y el día de hoy vamos a tratar de entrar a esta casa amigos Y la verdad es que espero que nos la pasemos bien Y me pregunto, compa Jonathan, amigo Jonathan ¿Qué usted piensa de este lugar? Bueno, es un lugar fantástico Básicamente, normalmente durante el día Las personas vienen aquí normalmente para pasar el tiempo O si no, mayoría de las personas que toman fotos Básicamente los fotógrafos vienen aquí con unos modelos Y se la pasan bien Quiero que sepan amigos que Jonathan es un fotógrafo profesional Eso es lo más interesante de todo esto Que él se dedica a la fotografía Y me emociona venir con él a estos lugares Porque la verdad es que es fotógrafo Por si no sabían ustedes, ¿verdad? Porque me imagino que tienes alguna página de fotografía O algo por el estilo La cual, si él lo permite o si él lo quiere También lo dejamos en la parte de abajo Para que se den una vuelta, ¿no? De eso se trata todo esto Y ahora sí, lo dejo seguir con lo que estaba diciendo Absolutamente Básicamente, esta es la casa de Murphy Que está en la porción de atrás de nosotros Acuérdense que el rancho sí mismo No nomás es esta porción de aquí Acuérdense que hay otras porciones Que nosotros, de los ojos por medio de Fidel Ustedes van a ver básicamente Qué tan grande el terreno es Y cuánto cubría Y qué se hacía en esas partes Básicamente, vamos a entrar A ver qué encontramos Honestamente, se puede encontrar cualquier cosa Uno nunca sabe Cada día es diferente El día y la noche es diferente al igual Acuérdense que nunca vayan solo Nunca, nunca Es peligroso Muy peligroso Muy peligroso No recomendamos hacer esto, amigos Porque la verdad es como Hemos caminado, manejado ¿Cuánto manejamos? Ah, bueno Bueno, como les había comentado Anteriormente, Fidel Este, básicamente Nos salimos del trabajo Y dijimos Vamos, echámoslo Aquí estamos a las 2 de la madrugada Y básicamente Caminamos Pensábamos que iba a tomar Nomás media hora Pero nos tomó un poco más De media hora Y acuérdense que Venida Es regresada Y la regresada Es otra Y bueno Este, esperemos Queremos que ustedes disfruten Este video Acuérdense que El Fidel es el maestro Aquí Él es Lo van a ver Por medio de sus ojos Su cámara Va a captar Muchas cosas Que nosotros No vamos a ver En ese caso Ustedes mantengan Los ojos bien abiertos Porque Ustedes van a ver Cosas que nosotros Ni nos vamos a dar cuenta Ustedes van a ser Básicamente La persona detrás De lens O sea que Háganos el favor Si ustedes ven una cosa Pongan el minuto ahí Y digan Hey Que es esto O si ustedes Tienen una idea Hey Ustedes Vieron eso O Básicamente Queremos que ustedes Observen El rancho Sí mismo No solo la casa Pero Alrededor Ya sé Ustedes van a ver Unas cosas Que Honestamente Para nosotros Dijimos Uuuu Como nos va a tocar Y lo interesante Es que Saben A qué distancia Están las casas De este lugar Las casas De este lugar A qué distancia Están O sea Para que yo no mienta A qué distancia Están las primeras Casas de este lugar Están honestamente De esta locación Alrededor de dos mías ¿Quién te va a escuchar Alrededor de dos mías? Aquí nos puede pasar Cualquier cosa Nadie nos va a escuchar Incluso Podemos gritar Entonces Se vio como eco ¿Verdad? Sí Bueno La cosa La cosa es que Estamos Más de media hora De caminata Aparte que manejamos Como por media hora La verdad amigos Es que Todo esto es muy interesante Todo esto es Apasionante Porque nos gusta hacer esto Y hoy Vamos a tratar de ver Si podemos entrar Y si entramos No sé Si vamos a hacer El challenge El challenge Significa Entrar uno A la vez Después de Explorar juntos Los dos Y asegurarnos Que no haya Nadie adentro Y ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar De llamar Una mentira Eso es cierto ¿Cómo nos va a ir? Si nos sale la llorota O nos sale alguien No sabemos La verdad es que Todo esto es interesante Amigos Todo esto Tómalo como un medio De entretenimiento Y fantasía No vamos a poner Nada que no exista Como lo hacen Otros canales Que hacen cosas Que no existen Que no están Y hoy vamos a tratar De hacer todo normal Y sin efectos Aunque mi canal Tenga algunos efectos Estos aquí De lo que viene siendo Exploración No tiene Ningún efecto Está cero efectos Así amigos Que si quieren saber Cómo es que me va a mí O cómo le va A mi amigo Jonathan El Zulink Está en la parte de abajo Y como les vuelvo a repetir Apreciaría mucho El soporte de ustedes Hacia su canal Porque él es el cerebro De la Que viene siendo La exploración Él es el que encuentra Los lugares La verdad es que Yo más que todo Por decir así Lo acompaño Al final de cuentas Porque normalmente El grupo Hoy venimos solo dos Por cierto El grupo no quiso venir Por motivos personales O sepa Como sea la cosa No quisieron venir Y así es que Venimos los dos juntos Y si quieren seguir Viendo videos Así como este Tienen que Darnos soporte a los dos No es que sea exigido Simplemente es que Necesitamos El soporte de ustedes Para que nosotros Podamos seguir adelante Y es la manera Que vamos a salir adelante Ahora Bien Vamos a entrar a este lugar A su debido tiempo Ustedes van a ver Vamos a entrar juntos Y asegurarnos Que no hay Una persona dentro Y después de eso Lo que vamos a hacer Es tratar de Entrar uno a la vez Lo cual va a ser Terrorífico amigos Que hasta la próxima Que hasta la próxima Ahorita vamos a ver Bueno amigos Bueno amigos Y vamos a tratar De entrar De esta cima De hecho Ahí está Ahorita No la tocamos Mira Trataron de entrar A este lugar Ahí ve Oh boy You ready for that to go ¿Tienes salida? ¿Tienes salida? No fue nada No fue nada No tiene Bueno Ahí estamos tratando De entrar A esta casa Pero Está Un poquito Complicado Porque La cerraron Y Está difícil La entrada Vamos a ver Si podemos Entrar Vamos a ver Yendo al techo En este momento I'm out of shape Bro Que mierda Haces esto Porque Porque la Hidriaron Tan bien Como se dan cuenta Amigos Esta casa Está súper sellada Y Está raro Que esté tan sellada No porque En verdad Cuidado 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 Como ven Está al borde De lo que viene Siendo la caída Nomás De verlo Me da Nervios No Hacerte Para atrás Me dio PINCHE Miedo De verte Allí Como ven Que hay allá We Que hay allá We Que hay allá We We God damn We Duked ourselves Bien No sé si se cansan A ver chicos Allí hay algo más Vamos a ver We Esta es una Exploración urbana Amigos En realidad Es un AVENGER Bienvenidos A la PINCHE Vamos a ponerle un poquito más de fuego a esto Bueno Allá Me pareció haber visto algo que se movía Pero Tal vez fuera mi Imaginación ¿Y qué? Yo creo que sí Esta está cerrada Super cerrada ¿Ya viste que le probaron a agotar? Vamos a ir a las green stalks Oh Yeah Esto es lo mejor que puede haber Vamos a caminar ¿Por qué estamos caminando así? Esto no hace Oh Man Esto es súper difícil de caminar Le damos ahí para arriba Oh Aquí está la cara Man Eso está difícil Es muy difícil Es muy difícil Ah 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 Vamos a ver otro lugar Ah 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 Es nice Miren está chingón A ver Ah 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 ¿Qué es eso, man? Esto no Lo había visto antes Esto es como un bote Esto es como un bote Que No Recuerden, chicos Que Lo Tengo el bote No A ver Lo No pero eso es lo que hay no hay entrada no hay entrada a este lugar no hay nada quieres darle para acá o regresamos esto suena como un sillón si, el sillón todo está allá lo haré lo haré lo haré lo haré lo haré vamos a ver qué captura también lo haré está sellado está sellado está sellado está sellado está sellado pero ahí hay otro ahí hay otro mira mira ese ahí hay otra cosa en la cual vamos a entrar vamos a ver qué hay no hay nada que perder es difícil la caminata en este lugar porque hay mucha mucha roca mucha piedra hay es 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 no es 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 sí es es ¿sabes? ¿sabes? eso parece... eso parece muy duro ¿cómo te sientes? estoy bien ¿estás bien? ok bueno, el detalle aquí amigos es que caminamos como no tienen idea luego quedamos tus casas grafiteadas grafiteadas, todas grafiteadas y una casa sellada en la cual es una lástima no podemos entrar exacto, vamos a regresar a la casa de Murphy a buscar como entrar vamos 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 ... ... ¿Suscríbete? ¿Qué? No. ¿Suscríbete? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero según que son... que tienen muchos lenguajes, ¿no? No sé, pero aquí dos veces escuché algo, güey. Aquí en esta parte de aquí. Dos veces que escuché algo. Llorona. Está cerca del río. ¿Quieres ir cerca del río? Ahí está. Vamos, pues, a buscar. El río no quiso comunicarse. A lo mejor no le gusta el jardín. A lo mejor el jardín no fue idea de eso. ¿Esto era el jardín? Este es el jardín. Mira, sí, mira, la terra de sí misma, el abundante. Puta, pero ¿cómo hicieron para tener...? Concreto y todo, ¿verdad? Concreto. Tenían todos los materiales. De lámina, de material sólido, como para tener plomazos. Lombas. Ese material es súper... Estamos hablando de una cantidad de dinero enorme gastada en este lugar. Exacto. ¿Cómo obtuvieron tantas cosas? Supuestamente se estaban cubriendo el gobierno estadounidense, ¿no? Algún, a lo mejor algún miembro sí mismo. O sea, que este era el jardín y aquí era donde plantaban sus cosas. Sí, aquí plantaban todo. Aquí era donde plantaban sus vegetales, si no me equivoco. Tú lo preocupabas, ¿eh? Hasta que los chingamos, los americanos. Los pelos de elotes vinieron a salvar el día. Bueno, pero no era mucho lo que tenía, ¿no, viejo? No, pues... O sea, imagínate. Es... Eres... Nadie, nadie se va a imaginar estar aquí. Y esta es perfecta. Exacto. Mira, las primeras casas están a dos mías. No puedes mirar este lugar. Y esos que ya se habitaron. Exacto. No puedes mirar a este lugar. No puedes encontrar este lugar. Especialmente esa casa está en un barranco. Está en un agujero. Ya. Esa es la cosa. Increíble, ¿no? Ya imaginémonos en el año 1930, esta casa estaba super. Ya. Super lejos de todas las casas. O sea, que en ese tiempo las casas que están ahorita a dos millas, estaban más lejos de dos millas. Exacto. Bien lejanos. Hasta tenían su propio water reservoir. Ya, tenían su propio reservoir de agua. O sea, que no les hacía falta nada. Exacto. Tenían lo básico para plantar. Si es que lo usaban. Sí, lo tuvieron que usar. Y agua. Pero al ver esta estructura que estamos viendo en este lugar. ¿De dónde agarraron el concreto? Pensaban durar mucho tiempo en este lugar. Exacto. Ahora, ¿cómo hicieron para agarrar datos concretos si estaban cuidando de que no los encontraran? Estados Unidos en este lugar. Esa es una pregunta. ¿Cómo pasaron el concreto? Y no solo eso. ¿Escuchaste eso? No solo eso, las bolsas. Escuchaste. ¿Sí lo escuchaste? No los asustas. No los asustas. No, se necesita más que eso. Un ruido no nos va a asustar. Pero, este, como te estaba diciendo, lo agarramos y lo comemos. ¿Cómo fue? Está, no, hambre. Pasos no fueron normales. Definitivamente. Uno en dos. Un ruido no nos va a asustar. ¿Ya? Pero, en realidad, no fueron normales. Es... Vamos, antes de que comience a llegar gente, ¿no? Amigos, casi nos amaneció el día de hoy. Bueno, ya nos amaneció. Solo falta que terminemos jugando fútbol. Comienza la fiesta, muchachos. ¿Saben qué? Salimos de un lugar. Caminamos muchas escaleras. Y, ahora, vamos a volver a entrar a otro lugar. Como ya ven, que es costumbre. Que nosotros somos entradores. Nos llaman a nosotros, ¿verdad? Ahí vamos de nuevo. Ya nos amaneció. Ahí va el compa Jonathan lanzándose. Parece que escuchó algunos ruidos desagradables. Lo cual, le hicieron llamar la atención. Pero, ¿se lanza? Ya me está llamando, ya. No sé si lo dejo que grite primero. Y, ahora, una vez que grite, ya ha decidido si entro o no entro, ¿verdad? Nos amaneció, chicos. Nos amaneció. Vamos a ir a ver qué vemos abajo. Esto de subir escaleras. Hemos subido escaleras como no tienen idea al día de hoy. Miren quién está allá, ¿ven? Bueno. Como sea. Miren ese lugar. ¿Saben qué es lo malo de ese lugar, amigos? Que no tienen entrada. Vamos a ver. Un mono. Ah, no, no, no. Es Jonathan. Nada más que se va subiendo. Por la evolución, ustedes ya saben, ¿no? La evolución, el calma. El calma, chicos. ¿Quieres subirte arriba? Para grabar. ¿Será que eso no hace Apple? ¿Ah? ¿Será que eso no hace Apple? ¿O me aguanta largo? Sí, me aguanta largo, ¿verdad? Sí. Bueno, tal vez te vas a caer. Te voy a grabar. Eso te va a doler. Esto no lo hagan en casa ustedes, muchachos. Recuerden salir de casa para hacer esto. ¿Para qué les doy? Como ven, acaba de perder la voz. Dijo, gaga, gaga, gaga. No sé qué significa eso en español, pero bueno. No sé qué significa eso en español. No sé qué significa eso en español. No sé qué significa eso en español. un loco cabrón no escucharon eso? no hay manera de zoom no hay manera de zoom definitivamente pensamos que son personas y es que son personas wow no hay manera de zoom 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 ¿Quieres bailar, güey? ¡Panco! ¡Panco! Estoy muy cansado para subir ahí. ¿Crees que este era depósito de agua? Me hace pensar que era un circo. ¡Pero podemos hacer otro aquí, eh! ¡Pero podemos hacer otro aquí, eh! ¡Fuck! ¡Cosca! ¡Ya estoy! Quizá te levanten ahí en los cuerpos ahorita. ¡Me pido papitas! ¡Pero! 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 Pero no toco de papas. ¡Pero! 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 Es como yo soy un hombre de pinche suerte. No, manches, cabrón. Dice ahí la muerte de una persona. ¿Dónde dice? En la guerra. ¿Entonces qué? Dice... 9, 28, 19. I... No. I was like... What? Something, hombre. No me gustan, pero debido a que la suerte nos está dando cosas. ¿Qué podemos hacer? Todavía pesa el sudor. Bueno, no es cóm, ¿eh? Tengo hambre. Time to go get something to eat. ¿Qué es esta madre? Air Hustle. No tiene nada que ver. La dejaron para un vato que se la lleve. ¿Tú quieres llevar la canción aquel, no? ¿Te lo quieres poner? Pues algo nos tenemos que llevar, no. Lo bueno es que hoy no te descuido, yo, el demonio. Nos. No, no. ¿Quién era el güey que estaba gritando allá afuera? No mames, ¿sabes qué? Estoy pensando en el carro, güey. Que lo dejamos tal vez donde pasa la etiquetera a las 6. Ay, no te vayas a dar cuenta. Eso sí da miedo. Eso es más espantoso que todo. Voy a llevar esta gorra, demonios. Ni mierda. No te vayas a dar cuenta. No te vayas a dar cuenta. Siempre nos amanece, sabes que es lo más gacho que vas a manejar debajo.